Hola a todos, les presento este nuevo video de combate R.U. Baton Pass para publicitar el nuevo canal de los Vengadores de Youtube. Bueno, este Baton Pass es algo similar al que hice con Lucario en unos videos atrás. Pero bueno, de particular es que utilicé un equipo R.U. que es una nueva tier intermedia entre Neverused y Underused. Bueno, me saco un carro a costa y bueno, probablemente tuviera rompecorazas así que decidí hacerlo en el trueno y así por mucha velocidad que se suba pues va a quedar siempre ilustrado por la parálisis. Y bueno, a pesar de eso me hace Aquajet que se ve reforzada con su objeto y me hace bastante daño a mi Oxig. Y yo le hago trampa roca ya que en su equipo pues hay bastantes que son muy vulnerables a ellas y así ya la tengo debilitada bastante. Ahora voy de vuelta para quitar un poco por si tenía Focus Shash. Y bueno, cambio directamente a Guaribis ya que si me hiciera Aquajet pues hubiera resistido algo. Y bueno, sigue haciendo rompecoraza y bueno, aunque su velocidad no vaya a ser demasiado, su ataque pues es como si hubiera hecho todas las espadas. Y bueno, me hace Aquajet que es un ataque de prioridad y bueno, me quita bastante a pesar de que no soy muy eficaz. Y bueno, yo hago sustituto con Guaribis. Y ahora hago el rompecoraza dispuesto a pasar el Baton Pass. Y bueno, se me aumentan las características y se me bajan las defensas. Pero tengo hierba blanca y con eso las características que me bajaron pues se restaura. Y bueno, ahora gracias a Paralysis pues no me puedo atacar y conservo sustituto. Y decido vencerlo con Skaldar ya que Aquajet pues si hago Baton Pass me podía perjudicar. Y bueno, ahora con su Zapdos pues ya sí que puedo cambiar ya que no tiene ataque de prioridad. Y si mi próximo poco me será más rápido. Y es cuando saco a Galate, mi Sweeper, Capitán América. Y bueno, me hace rayo y a pesar de que Galate tiene bastantes buenas defensas especial pues no consigue soportar y se hace sustituto. Y hago puño hielo y bueno, con eso le debilito. Y bueno, en sí es como una combinación de Lucario. Es lucha, siniestro, hielo que vence casi todo el metagame. Y bueno, ahora me saca Ninetas. Por fortuna ambos fueron Sony Teams. Y bueno, se ve que voy a hacer a Bocajarro y decidí cambiar a Chandelure. Y mi a Bocajarro no le afecta. Pero bueno, hago Tajo Umbrio de otras formas. Y bueno, con eso lo debilito. Es que ni a Bocajarro ni puño hielo daría demasiado daño. Y quizás no contó con Tajo Umbrio ya que hay otros sets como Psycho Corte para Galate. Y bueno, ahora me saca su Darmanitan. Pero mi Galate es más rápido gracias a Rompecoraza. Y de una Bocajarro pues es suficientemente fuerte como para vencerlo. Lo malo de la Bocajarro es que bajas defensas y luego un ataque de prioridad pues te podría liar bastante. Bueno, me saca su Ninetas. Después de las rocas le quito la mitad. Y de vuelvo a hacer a Bocajarro y... Y yo debilito. Y bueno, al igual que con Lucario pues... Bueno, tiene bastantes características similares a Galate y Lucario. Galate tiene más ataque base. Eso es más positivo. Y bueno, es el último que hemos bocado ahora. La Bocajarro. Quizás, bueno, me resgué un poco ya que no es eficaz. Pero bueno. Después de quitar la mitad de vida pues ya... Ya es suficiente. Y bueno, los venzo. Y bueno, 6-0. Un Ransweep con Galate. Es un equipo really used. Bueno, son bastante usados ahora. Y mantienen, bueno, Pokémon bastante fuertes. Como... No sé, como Zipty, Blastoise. Y Uxxi. Que tienen características bastante fuertes. Y están en una tierra bastante baja. Pero bueno. Ahora con todos esos nuevos Pokémon que hay en la quinta generación pues... Pues, en fin. Hay que ordenarlos de manera diferente e innovadora. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Para entretener. Como los Baton Pass que hago. Y... Bueno. Si queréis imitarlo. Orientarlos. Y bueno. Espero que visitéis el nuevo canal de Los Vengadores. Y que os suscribáis. Y que os unáis a la causa. Bueno. Eso es todo. Y hasta la próxima.